Y una vez más, desde FEPASA anuncian la suspensión del proyecto Tren de Cercanías, un proyecto que se había iniciado incluso en cooperación con Corea y hoy ya tiene novedades de vuelta. Brian Cáceres tiene más información de lo que mencionaron en torno a por qué dan a conocer esta decisión ahora. Así es, Jennifer, porque el Tren de Cercanías está paradójicamente cada vez más lejos. En nuestro país, porque luego de prácticamente tres años ya de la presentación de este proyecto de parte de la República de Corea, que se tardó dos años incluso para que pueda aprobarse en el Congreso, hoy se anunció desde FEPASA que esta financiación de parte de Corea, este trabajo en conjunto con el país asiático, finalmente se suspende, ya que argumentan desde el gobierno nacional que se cambiaron algunas cuestiones básicas del proyecto que no satisfacen también supuestamente lo que está necesitando el gobierno para poder llevar a cabo este proyecto de Tren de Cercanías. Pero aparentemente lo que ocurrió es que hubo algunas molestias también de parte de Corea del Sur hacia nuestras autoridades y por ello es que presentaron estas modificaciones y finalmente se da esta decisión de parte del gobierno de determinar esta relación en base al Tren de Cercanías con Corea y decidir que el tren se hará exclusivamente en Paraguay. Esto conlleva ahora que se tenga que presentar un nuevo proyecto de ley ante el Congreso Nacional, porque el anterior que fue aprobado el año pasado decía explícitamente que era una cooperación con Corea. Por ello es que se tiene que cambiar nuevamente este proyecto, presentar al Congreso que esto se apruebe y luego pase nuevamente al Poder Ejecutivo. Lo que establecerá este nuevo proyecto de ley es que se hará una concesión mediante una licitación para que puedan presentarse a participar por la oferta tanto de empresas nacionales como también internacionales. En un principio el monto inicial era de 300 millones de dólares, es lo que se necesitaría para poder implementar este proyecto del Tren de Cercanías de Asunción-Pacaray. Esto ahora queda también en la nebulosa, a ver si es que realmente se va a mantener en este monto o si es que esto va a aumentar teniendo en cuenta la baja tasa de interés también que se ofrecía en su momento de parte del país asiático para poder llevar a cabo este proyecto. Otra cuestión también es que aparte de todo esto el gobierno se va a encargar exclusivamente de toda la franja de dominio de poder indemnizar a las personas o a los propietarios de estos terrenos que siguen alrededor de lo que será la vía o la futura vía de Asunción hasta el Pacaray. Todo este trabajo se tendrá que hacer nuevamente prácticamente de cero. Escuchemos lo que mencionaba esta mañana el presidente de FASA haciendo este anuncio respecto al cambio de decisión del gobierno nacional de trabajar con Corea a exclusivamente encargarse de lo que es el Tren de Cercanías aquí en nuestro país. El Tren de Cercanías sigue siendo un proyecto estratégico, es la manera que vamos a ir afrontando parte de la reforma del transporte público. Se va a hacer, pero se va a hacer desde Paraguay. Desde el día de hoy es oficial, ya se ha comunicado a la República Hermana de Corea su agradecimiento, pero hemos decidido, el gobierno nacional ha decidido no realizar el Tren de Cercanías con el acuerdo que no se llegó con Corea. Pero sí lo vamos a hacer desde Paraguay en un proceso competitivo dando oportunidad a la industria nacional y a las hermanas empresas extranjeras que quieran participar para desarrollar el proyecto Tren de Cercanías. Sin embargo, las condiciones que se habían negociado originariamente fueron cambiadas. Luego de seis meses que Paraguay estuvo esperando, Corea envió una reestructuración el 28 de junio exactamente y la misma no fue aceptada por nosotros. Financiamiento le sobra a Paraguay, esa es la verdad. Y cada vez que Paraguay ha emitido un bono, la demanda ha sobrepasado, multiplicado por lo menos por diez. Financiamiento vos tenés desde todas las fuentes, desde el mercado de capitales privados, desde lo que se llama ECA, Banco de Exportación, de los países hermanos que quieren participar, que tenés toda Europa. Y también el gobierno nacional está dispuesto a hacer aportes. El monto aproximado del proyecto sigue siendo el mismo, estamos hablando de alrededor de 575 millones de dólares. La decisión es que el gobierno haga un aporte al proyecto. ¿Porcentaje estimado? ¿O eso depende? Se está evaluando el porcentaje, pero estamos hablando 20, 30 por ciento, está por ahí más o menos la discusión. Todavía no está el número fino, lo vamos a afinar en este mes de septiembre.